Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña Con gusto a la milenaria, verde selva guaraní Y quiero decir entero que yo soy bien misionero Como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guasurari Vengo a nombrar a Quiroga, pues él escribió una historia Mezclando pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré Y he de gritar al tanero, que aquí ha vivido el pombero Leyenda que es un misterio, como ella sí ya te haré Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí Y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir Quiero en mi tumba una escritura